Pensionados de puertos y ferrocarriles ya no reciben atención en la clínica Santa Sofía. Coordinador de Cosmite confirmó finalización del contrato. Pese a confirmación de medida de aseguramiento contra el alcalde José Félix Ocoró, aún gobernador del Valle no designa alcalde encargado, el tema es tratado con manos de seda. Presidente Nacional del Partido Liberal, ahora ministro de Trabajo, insiste en solicitar reconteo de votos de la gobernación del Valle en Bogotá. Se niegan a aceptar a Uceche como gobernador electo. Héctor Copete dice que en las elecciones se impuso el voto castigo, reconoció el triunfo de Bartolo y asegura que seguirá trabajando por Buenaventura desde donde se encuentre. Eliminación del certificado judicial con la desaparición del DAS, causa polémica, sondeo de opinión en el puerto. Esta es la foto de Sara Michel, se fue a trabajar como mesera en Tumaco desde hace un mes. Su familia en Buenaventura no sabe nada de su paradero. Y espere, hasta el viernes hay plazo para que las campañas políticas desmonten su publicidad y demuestren su amor por la ciudad. Desde el lunes se harán efectivas las sanciones. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.